Es una jornada nacional exigiendo al Estado Nacional que se declare la emergencia nacional, valga la redundancia, y cuando nosotros hablamos de emergencia nacional, lo que estamos hablando es de política pública y concretamente, frente a la sanción de la ley del 2009 para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que fue producto de un trabajo consensuado entre los partidos políticos y las organizaciones que trabajamos el tema de violencia, y que fue aprobado pero no se reglamentó y por lo tanto no se asignan presupuestos, lo que estamos pidiendo es para la resolución de la violencia en su situación más crítica que tiene que ver con el tema del femicidio, para evitar el femicidio, que se sancione la emergencia nacional. Esto es la asignación concreta de recursos económicos que se traduzcan concretamente en que, por ejemplo, haya casas de refugio para las mujeres y para sus hijos, en que haya una asignación para esa mujer que se ha tenido que ir de su casa mientras se reinserten en el mercado laboral y además vuelve a tener capacidades emocionales para reinsertarse a la vida. Una, digamos, una asignación equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Además estamos solicitando, tal cual es el espíritu de la ley, que se construyan equipos interdisciplinarios para trabajar el tema de la violencia en el mediano y en el corto plazo, y esto incluye no solamente al gobierno nacional sino a todos los gobiernos locales, porque son los que tienen que aplicar y hacer efectiva la política. Ahora, esto para resolver el problema de la violencia en el mediano y en el corto plazo con la participación de las organizaciones sociales y de todos los ministerios. Incluimos en eso al Ministerio de Trabajo, porque también estamos absolutamente preocupados por la situación de violencia hacia las mujeres en el ámbito de trabajo, y también en el Ministerio de Educación, que es clave para construir política en el mediano y en el largo plazo, y para ir pensando como sociedad en su conjunto qué nos pasa, digamos, que lo que es una violencia extrema que tiene que ver con la desigualdad, en este caso la desigualdad entre hombres y mujeres, vinculado a esta sociedad capitalista y patriarcal, que se sostiene en la lógica de que hay un ser superior y un ser inferior, y por lo tanto ese ser inferior que además es cosificado, que es violentado, que es maltratado, que es concebido solamente como un cuerpo, digamos, podamos empezar a pensar estrategias para resolver la situación. Alejandra, ¿tienen estadísticas de cuántos casos por día hay de violencia de género, cuántas muertes hay? En Argentina no hay estadísticas, las estadísticas son construidas por las organizaciones sociales, en lo que va del año hay 109 mujeres asesinadas, esto es sacado de los medios de comunicación, son estadísticas construidas a partir de lo que aparece en los medios de comunicación, el año pasado hubo 260 y en cuanto al tema de la violencia, sabemos que una de cada cuatro mujeres en la Argentina y en el mundo sufre situaciones de violencia, cuando hablamos de violencia, reitero, hablamos de abuso, de maltrato, de golpe, no solamente de femicidio, hablamos de toqueteos, de manoseos, de explotación laboral y de explotación sexual, digamos, de esta cuestión, como te decía, de la cosificación de la mujer y del uso de su cuerpo para ser sometido y maltratado, cuando hablamos de violencia hablamos de todo eso, entonces se calcula que una de cuatro mujeres en la Argentina sufre situaciones de violencia. Con estas estadísticas, ¿por qué cree que no se implementa la ley? ¿Por qué cree que no se destinan fondos para...? No hay voluntad política para destinar fondos a esta ley, ni para ninguna otra ley, porque tiene que ver con una política y además con concebir el tema de la violencia como una cuestión de resolución en el ámbito de lo privado. Nosotros de la central decimos que la violencia no es privada, que la violencia es política y que requiere, por lo tanto, resoluciones en el orden de lo político. Hay en el fondo, en esta sociedad, digamos, una naturalización de la violencia, tampoco se asignan recursos a discutir qué pasa con los jóvenes que son violentados, qué pasa con los niños que son violentados, qué pasa con los ancianos que son violentados, porque se sigue percibiendo y entendiendo que son cuestiones del ámbito doméstico. Más allá del discurso y más allá de la creencia de muchos diputados, senadores y algunos gobernantes de que es un tema de la cosa pública, si no se trasunta en política es porque efectivamente no hay interés y se lo minimiza. Alejandra, hay también casos de que es el hombre en la que es víctima de violencia, como este caso de este joven que falleció luego de que su pareja le arrojó a corribiendo. ¿Qué pasa con estos casos? ¿No hay tampoco estadísticas? No, por supuesto, no hay estadísticas y en el caso de los varones es aún peor, porque si a las mujeres, por una cuestión de lógica, digamos, por la lógica de la vergüenza, por la lógica de que es un tema mío, es un tema privado, por la lógica de que no es creída, le cuesta denunciar la violencia tanto en la vida doméstica como la violencia laboral, en el caso de los varones es mucho peor. Por supuesto que si no hay estadística con las mujeres, mucho menos hay estadística con respecto a los varones. Aunque sí es cierto que en la central no está pasando, que los compañeros en el ámbito laboral empiezan a plantear ellos, y para nosotros es muy importante, las situaciones de violencia a las cuales son sometidos, incluso también por el tema de mujeres. La matriz de la violencia es una, lo que sí es cierto es que la mayor parte de las víctimas son mujeres, niñas y jóvenes, esto es real. De la violencia en este sentido, ¿no? Violencia en esta sociedad es una sociedad violenta, la ciudad capitalista es una sociedad violenta, y bueno, y eso implica un cambio de modelo para repensar, o para pensarnos, imaginaros y soñar una sociedad sin violencia, lo que necesitamos es construir, digamos, otro país, y en ese camino la central está comprometida, ¿no? ¿Qué debe hacer una mujer que va a la comisaría y no le toman la denuncia y que es víctima de violencia de género? No, tiene que seguir buscando, digamos, primero tiene que ir a refugiarse en sus propias, digamos, con las propias mujeres. Hay un montón de organizaciones de mujeres que además le pueden dar una ayuda. Esa no es la salida de todas maneras, porque la salida es que el Estado se haga cargo, no que las organizaciones sociales nos hagamos cargo. Entonces, tiene que seguir denunciando, tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia tiene estructurado, digamos, en la oficina de las mujeres, ministras de la Corte, un espacio para denunciar casos de violencia. Y hay que seguir trabajando y hay que seguir denunciando en todos los ámbitos. Tiene que denunciarlo en el trabajo, tiene que denunciarlo en las organizaciones de mujeres. Lo que no puede hacer es quedarse callada porque sabemos cómo puede llegar a terminar. Que eso es lo que queremos evitar con este proyecto. Eso es lo que queremos evitar. Tiene que tener muchas mujeres que desarrollen y estar bien. Queremos lograr esta. También se nos va a hacer con este proyecto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.